Las mujeres que marcaron el pasado, el presente y definieron el futuro. Bienvenido a Madres de la Historia, con Alejandro Dudkevich. Hola queridos oyentes, amantes de la historia, bienvenidos a Madres de la Historia. Yo soy Alejandro Dudkevich y el día de hoy me gustaría hablarte sobre una de las mujeres más importantes y más famosas de la historia del feminismo moderno en España, que comenzó con la revolución femenina y rompió todas las rejas que se le pusieron enfrente y que es muy conocida por sus aportaciones a la literatura, a la filosofía, a la caridad, a la lucha por la justicia, a la política y sobre todo por su trabajo como activista en favor de los derechos de la mujer, sobre todo de la mujer, y los presos de las cárceles alrededor del país. Concepción Arenal no nada más se limitó a ejercer como escritora y activista, sino que hizo cuanto pudo y más aún. Se convirtió en uno de los pilares del movimiento feminista muchísimo antes incluso de que el movimiento en sí surgiera. Podríamos considerar sin temor a equivocarnos que fue la primer mujer feminista de España, pero bueno eso vamos a ir más adelante. Y vamos a empezar por el principio, ¿ok? Concepción Arenal Ponte nació el 31 de enero de 1820 en Ferrol, España. Era hija de Ángel del Arenal y de la Cuesta, un militar de mucho renombre e ideas liberales, y María Concepción Ponte Mandía Tenreiro, mujer profundamente religiosa y miembro de una influyente familia gallega. Como hija de una familia prominente de la sociedad e hija de un general liberal, Concepción Arenal nunca tuvo problemas para tener acceso a material literario y filosófico, pese al marcado machismo de la época en la que vivía. Desde niña siempre se distinguió por ser una ávida observadora y una ávida lectora, y se interesó mucho por la literatura y las artes. Su padre era un militar liberal muy conocido por su oposición al gobierno y el absolutismo del rey Fernando VII, y había publicado diversos discursos y escritos criticando a la monarquía y disertando sobre temas políticos, y también sobre temas como la estrategia militar, el ejército y demás, ¿no? Pero fue precisamente por sus ensayos políticos y sus críticas hacia el gobierno lo que le valió ser apresado en muchísimas ocasiones, lo metieron a la cárcel muchas veces, y en una de esas, en la última vez, cayó enfermo en la cárcel y murió, el 25 de enero de 1828, cuando Concepción nada más tenía 8 años de edad. La muerte de su padre, que fue una gran inspiración para ella y fuente de conocimiento, y una guía a seguir para Concepción, la marcó de una forma permanente y la asumió además en un profundo pesimismo que la acompañaría durante el resto de su vida. De hecho, ella misma se describía como un vaso negro que tiñe de desgracia todo lo que toca. Entonces, el hecho de que su padre fuera encarcelado simplemente por sus ideas liberales y por su forma de pensar, por criticar al gobierno, por expresarse libremente, la convenció de que lo que quería hacer ella era continuar con ese legado liberal e ilustrado de su padre, siendo este pensamiento el que marcaría como, por así decir, el rumbo o el camino de Concepción a partir de ese momento. Recordemos que Concepción solamente tenía 9 años, fue ahí donde empieza su carrera, por así decir, liberal. Porque desde siempre fue muy liberal. Desde siempre estuvo en contra de las tradiciones machistas de la sociedad y desde siempre buscó romper esos paradigmas que existían. En 1829, su madre María decide mudarse junto con sus hijas a la ciudad de Cantabria, concretamente al Valle de Liébana, en Cantabria, a la casa de su abuela paterna, Jesúsa de la Cuesta, en donde recibió una estricta educación religiosa bajo la siempre vigilante mirada de Jesúsa. Su corta estancia en Cantabria fue, para Concepción, una época de dolor y de letargo, de letargo intelectual debido a la constante vigilancia de su madre y de su abuela. Su madre era una mujer viuda y con tres hijas, a la que el pensamiento liberal y la sed de justicia le habían arrebatado su esposo y que miraba con malos ojos, con temor, como esos mismos atributos que había heredado Concepción de su padre, iban poco a poco tomando el control de su hija. María era una mujer de la época, en toda la extensión de la palabra, consagrada a los trabajos domésticos y al cuidado de su familia, a la que se le había prohibido pensar y que se conformaba con un lugar marginado dentro de la sociedad, dentro de una sociedad donde solo los hombres tenían el derecho de ser eruditos e intelectuales y de pensar libremente en la que la mujer debía concentrarse únicamente en mostrarse dócil y cariñosa y obviamente esforzarse por ser una buena esposa, que era lo principal. Concepción, sin embargo, desde muy pequeña supo que aquella forma de sociedad era un error, esa forma de sociedad no le gustaba, porque ella misma decía que una mujer debería tener los mismos derechos para pensar libremente y ocupar puestos importantes que los de un hombre. Su padre, que había sido su guía y su inspiración, como ya te dije, la había educado para pensar por ella misma y para luchar siempre por la verdad y la justicia. Así que de esta forma Concepción se convirtió poco a poco en lo que a la postre sería la primer feminista en la historia de España. Pese a esta penosísima existencia en Cantabria, ella se esforzó por seguir leyendo todo lo que le caía en las manos e incluso comenzó a aprender por sí misma francés e italiano. Era autodidacta en muchos sentidos y además leía constantemente la prensa que le llegaba, la prensa liberal que llegaba a la casa de la abuela. A la vez que practicaba el catolicismo con relativa devoción, no era una practicante devota, pero tampoco era una atea. Era bastante religiosa dentro de lo que cabe. Fue en Cantabria donde Concepción recibe otra desgracia, en su vida, porque después de un año de que su padre falleció, después de un año de que su padre muriera, pierde también a su hermana pequeña, Luisa, lo que supuso un duro golpe no solamente para Concepción, sino también para toda la familia, que ahora debía cargar con el peso de dos lutos sobre los hombros. Su familia solamente se componía por mujeres, su hermana mayor, su madre y su abuela, y ahora ya no tenía su hermana pequeña. Entonces, es comprensible la depresión en la que se vio asumida Concepción en esos años. En 1835, su madre decide mudarse otra vez, pero esta vez a la ciudad de Madrid, para asegurarse que sus hijas, Concepción y su hermana mayor, aprendieran a comportarse correctamente en sociedad, inscribiéndolas en una escuela para señoritas, cosa que a Concepción no le agradaba demasiado. Esta escuela para señoritas, como te imaginaras, no tenía entre su plan de estudios, educación formal para las mujeres. Lo único que se les enseñaba era comportarse en sociedad, hacer buenas esposas, hacer buenas amas de casa y a cuidar de los niños. Entonces, distaba mucho de lo que Concepción esperaba o aspiraba intelectualmente. Lo que ella en verdad quería o lo que ella deseaba hacer era ir a la universidad. Y mientras asistía a la escuela, de señoritas que te dije, en privado se esforzaba por leer todo lo que podía sobre filosofía y ciencia, a la vez que se instruía en temas como geografía, literatura, historia, etc. Sin embargo, su interés principal siempre fue la filosofía por encima de todo. Ella siempre le llamó más la atención la filosofía por encima de todas las materias. Y por eso le dijo a su madre desde años antes que lo que ella quería hacer era estudiar la universidad. Su madre estaba de acuerdo en que ella estudiara inglés, perdón, que estudiara francés e italiano por su cuenta, pero no estaba de acuerdo en sus ideas de ir a la universidad. Lo que ella quería para su hija es que terminando sus estudios en la escuela para señoritas se consiguiera un buen esposo y formaran un matrimonio estable. Entonces, cuando ella le expresa el deseo de ingresar a la universidad para estudiar abogacía y filosofía, esto no agradó a su mamá, obviamente. No fue de su agrado. Y su relación, que de por sí ya era bastante distante, se fue distanciando todavía más. Estaban alejando muchísimo porque ambas pertenecían a generaciones distintas. Y mientras que María era conservadora y profundamente católica, Concepción era más liberal en el sentido de que las mujeres merecían derechos y merecían educación. Entonces, en 1840, cuando Concepción solamente tenía 20 años, regresa a Cantabria para cuidar de su abuela enferma, Jesúsa, que para esos entonces estaba agonizando. Durante este corto periodo de tiempo, que fue menos de un año, y con el recuerdo de su padre más presente que nunca, hay que recordar que luego de la muerte de su padre se muda precisamente a Cantabria, y Concepción se decide a cumplir con sus sueños de estudiar cuesta lo que cueste, y por encima de quien sea. Entonces, su abuela muere ese mismo año, dejando a la familia una gran herencia, con lo que Concepción debe regresar una vez más a Madrid. Pero después, un año después de que su abuela falleciera, su madre María también moriría, de forma completamente repentina. Y su hermana mayor, la hermana mayor de Concepción, había muerto unos años atrás, y de esta forma, toda la fortuna de la familia pasa a manos de Concepción, que por entonces tenía 21 años. Es en ese momento que ella se ve libre de las cadenas que la atan a la carencia intelectual, que la ha obsesionado tantos años. Y es así como con el dinero necesario, ya con todos los recursos, y sin restricciones maternas que la frenen, Concepción es que puede dar rienda suelta a sus intenciones, o por lo menos eso es lo que ella creía. Entonces, ya con los recursos necesarios, se viste como hombre y se inscribe en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Eso era un movimiento arguesgado, porque Concepción estaba al tanto de que las mujeres tenían vetada la educación. Las mujeres no podían acceder a ningún tipo de educación superior. Entonces, usando levita, sombrero de copa alta, una capa y con el pelo corto, se inscribe a la universidad y comienza con sus estudios para convertirse en abogada. Sus compañeros de clase observan a ese alumno excéntrico y extraño del que nadie conoce ni su nombre, que no habla con nadie, no despega la vista de sus notas y estudia con celeridad. De todos modos, a pesar de todas estas precauciones, Concepción Arenal es finalmente descubierta, con lo que corre el riesgo de ser expulsada de la facultad. El rector interviene y resuelve que su expulsión es algo seguro, o sea, no es más que un trámite burocrático. Pero, Concepción insiste y lucha y pelea, y entonces ambos llegan a un acuerdo. Se le aplicaría un examen o una prueba para demostrar sus conocimientos y determinar si podía seguir estudiando ahí. En este punto cabe resaltar que muchos, incluido el propio rector, esperaban que Concepción no pasara la prueba, pues como ya te he señalado, el machismo de la época consideraba a las mujeres personas inferiores. Entonces creían que una mujer no era capaz de pasar ese examen porque no tenía la misma capacidad intelectual que un hombre. Sin embargo, Concepción no solo pasó la prueba, sino que lo hizo con calificaciones altísimas. Entonces al rector de la facultad y a las autoridades escolares no le quedó de otra que aceptar que Concepción siguiera estudiando la carrera. De todos modos, por muy bueno que esto pueda parecer, la situación no era tan buena como da a entender en un principio. Concepción Arenal había logrado burlar el sistema que impedía que las mujeres estudiaran, un sistema que consideraba al género femenino un escalafón inferior a los hombres y por lo tanto, con esa simple acción, Concepción había trastocado la sociedad machista en la que se encontraba de forma muy profunda. Una mini revolución, podría decirse, porque hay que tener en cuenta que aún faltaba casi un siglo para que la educación de las mujeres fuese aceptada en la ley española. Y además esto ocurrió casi 20 años antes de que en 1866 se considerara por primera vez impartir educación superior a las mujeres, cosa que obviamente no ocurrió. Y casi 40 años antes de que las primeras mujeres se inscribieran en las universidades con aspiraciones propias, con aspiraciones intelectuales. Siendo a estas mujeres María Elena Macerás, María Aleu Riera, María Castells Valespi, entre otras. Y como tal no existían paradigmas o protocolos para esta situación. Había que idear una forma de que Concepción pudiera estudiar la universidad. Entonces, durante cuatro años, mismos que pasó estudiando la carrera, Concepción se vio obligada a asistir a clases de una forma que podría parecer casi humillante para nuestra época. La situación era así. Cada día Concepción era recogida en la entrada de la institución por un vedel, que no es otra cosa que un guardia de seguridad. Y este vedel la llevaba a una sala vacía y aislada de la facultad donde tenía que esperar a que empezaran las clases. Una vez que empezaban las clases, el profesor de la materia o de la clase que le tocaba, iba a recogerla y la escoltaba al salón de clases. Y cuando terminaba esa sesión, ese mismo profesor la regresaba a la sala vacía. Y ahí tenía que esperar al próximo profesor para que la llevara a su próxima clase y así sucesivamente. Después de que se terminaban las clases, después de que se terminaba la escuela, tenía que esperar al vedel en esa misma habitación para que la acompañara a la salida de la universidad. Entonces, durante las lecciones, Concepción ocupaba un lugar aislado del resto de sus compañeros hombres, con quien de hecho tenía prácticamente prohibido relacionarse. Y estaba siempre, en todo momento, custodiada por autoridades escolares como los ya mencionados vedeles. Y además no se le permitía desplazarse libremente por la facultad ni realizar exámenes al resto de sus estudiantes. De hecho, no se le permitió examinarse en ningún punto de su carrera. Simplemente estaba ahí como una especie de observadora. Entonces, al final, cuando luego de cuatro años termina sus estudios, tampoco se le permitió el derecho de obtener el título por el que había trabajado. Y fue así que en 1845 se graduó como abogada, pero sin el preciado documento. No se le permitió titularse y, por supuesto, no se le permitió hacer ningún tipo de posgrado ni nada, ni llevar a cabo actividades docentes. En algún punto de los cuatro años que pasó en la universidad, conoció al también abogado y escritor Fernando García Carrasco, con el que se casaría algunos años después, en 1848, y con quien tendría tres hijos. Su matrimonio fue un matrimonio como pocos. Y se basó en la igualdad de ambos en la pareja, con lo que Concepción estaba más que feliz. Ya como una mujer casada, continuó su costumbre de vestirse de hombre, de esto de ponerse capa, levita y sombrero, para acompañar a Fernando a reuniones y mítines, tanto políticos como literarios, que tenían lugar en la ciudad de Madrid. Es en esta época que Concepción decide convertirse en escritora y en 1851 publica su primera obra titulada Fábulas en verso, y además de otras como, por ejemplo, una obra de teatro, algunas zarzuelas y una novela perdida que supuestamente anda por ahí. Que dicen que es de su autoría. Poco tiempo después, tanto ella como su marido, comenzaron a trabajar aparte como colaboradores en el diario La Iberia, en donde en 1855 aparecen los primeros artículos publicados por Concepción con la editorial de su marido. Recordemos que la editorial es como un artículo de opinión que no está firmado. Entonces, de esta forma, Concepción podría expresar sus ideas libremente sin temor a represalias por su condición de mujer o por sus ideas liberales. De todos modos, un par de años después, en 1857, García Carrasco, Fernando García Carrasco, muere de tuberculosis, dejando a Concepción viuda, y ella rápidamente toma la editorial de su marido en el periódico. De todos modos, esto tampoco duraría demasiado, porque justo ese año, unos meses después, concretamente seis meses después, el gobierno promulga una nueva ley que obliga a los periódicos a firmar sus artículos, y esto deja a Concepción sin trabajo, ya que las mujeres no tenían permitido ni siquiera hablar sobre política o religión. Al momento en que se hace obligatorio firmar los artículos, Concepción debía poner su nombre en las editoriales que hacía, pero como las mujeres en ese entonces no tenían permitido opinar sobre ninguno de esos temas, entonces el periódico la despide. Y con esta situación tan penosa, tan deprimente, Concepción deja Madrid para volver a Cantabria, donde se instala en la ciudad de Potes. Durante esta etapa de su vida, Concepción se encontraba en un estado de visible depresión, porque había perdido las energías y la convicción y la fuerza, y lo único que deseaba era descansar un momento, apartarse de la ciudad que le asfixiaba, no se sentía a gusto en la ciudad, y volver a uno de los lugares que eran parte de su infancia. Entonces en Potes alquila una casa que es propiedad de la madre de un conocido violinista de la época que se llamaba Jesús de Monasterio, con quien rápidamente entabla una estrecha amistad, porque el músico la comprende como nadie, y la ayuda a superar sus épocas difíciles. De hecho, luego de conocerse, ambos se convierten en amigos muy cercanos, y luego en amantes, y más tarde se casan. Fue precisamente Jesús de Monasterio, que era un ferviente religioso, quien le impulsó a abrazar la religión y le interesó por la caridad y el activismo social. De Monasterio, que como te digo era un ferviente católico, era presidente de la Conferencia de San Vicente de Pol, que era una organización que se fundó en París en 1833, cuyo principal objetivo era la caridad y la ayuda humanitaria. Obviamente tenía sus connotaciones religiosas. Entonces de Monasterio convence a Concepción para que funde una división o una sección femenina en esta organización, y en 1859 inicia su trabajo como activista y su lucha por la igualdad y la justicia social, que es por lo que es recordada actualmente. En 1860 publica un ensayo titulado La beneficencia, la filantropía y la caridad, con el que obtuvo el premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, no sin muchas dificultades, porque resulta que debido a las dificultades que antes te mencioné de ser una escritora en un mundo dominado por hombres, Concepción decidió firmar el ensayo con el nombre de su hijo, Fernando García Arenal, que en esos entonces nada más tenía 10 años, y de esta forma publicarlo. Cuando es presentado ante la Academia, es tan bueno que deciden premiarlo, pero no tardan en descubrir que es un engaño, que la verdadera autora era Concepción Arenal. Entonces cuando la Academia descubre esto, sus miembros se niegan a entregarle el premio, porque se preguntan cómo es posible premiar a una mujer, cómo es posible que una mujer reciba un premio tan prestigioso, porque eso era algo inaudito, era algo que nunca había pasado, nunca antes una mujer había sido premiada por su trabajo literario, y menos aún por un ensayo tan bueno como el que había escrito Concepción Arenal. Entonces después de mucho de liberar, los intelectuales de la Academia convinieron en que si bien no había precedentes, los méritos de la obra y su brillante disertación bien merecían reconocer el esfuerzo de Concepción. Entonces finalmente le otorgan el premio y se convierte así en la primer mujer premiada en la historia de la Academia. Y como te podrás dar cuenta un poco más adelante, Concepción fue la primera en muchos aspectos de la vida social y política de España. Entonces esto constituye solo una de sus muchas revoluciones. A partir de entonces Concepción comienza una carrera muy fructífera gracias a sus obras y sobre todo a su trabajo social. Pero no solo eso, porque también se vuelve una figura importante dentro de la conferencia de San Vicente de Pol y de la religión, gracias a sus opiniones sobre la influencia e importancia del catolicismo y de la religión en general en el trabajo caritativo y en el bienestar social. Después de conocer a Jesús de Monasterio, Concepción se vuelve una asidua católica y es gracias a esto que obtiene muchísima notoriedad. En 1862 publicó su manual del visitador del preso, traducido a casi todos los idiomas europeos entre francés, polaco, italiano, alemán, inglés. Entonces en este momento es que se interesa por la situación de los reos que eran apresados en condiciones inhumanas en las cárceles del país. Su obra está concretamente acerca de los presos llamaría la atención de varios funcionarios del gobierno de Francisco Pacheco, entre ellos el ministro de gracia y justicia del presidente, quien decide darle un cargo y de esta forma en 1864 es nombrada visitadora general de prisiones para mujeres, un puesto que hasta entonces había sido ocupado únicamente por hombres. Aunque más tarde la destituirían del cargo luego de que Francisco Pacheco muriera y porque publicó un ensayo titulado Cartas a los delincuentes en el que se defendió una reforma del código penal desde una posición filosófica muy cercana al craucismo, es decir, totalmente liberal. Publicó varias obras de poesía y diversos ensayos entre las que destaca su oda a la esclavitud de 1866, que le valió recibir el premio de la sociedad abolicionista de Madrid. También igual de importantes fueron sus obras como El reo, El pueblo y el verdugo o La ejecución de la pena de muerte, todas ellas obras obviamente en la que criticaba muy duramente el sistema penitenciario a partir de su experiencia y en el que hacía énfasis en las terribles condiciones de las cárceles femeninas. Colaboró con Fernando de Castro en el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, precedente de posteriores iniciativas en pos de la educación de la mujer como medio para alcanzar la igualdad de derechos. Fueron también conocidas sus críticas a la injusticia social de su tiempo, particularmente contra la marginación de la mujer como ya te indiqué, la condición obrera y el sistema penitenciario, fundamento de un reformismo social de raíz católica como ya te dije. Más tarde en 1868 con el triunfo de la revolución liberal en la sociedad y bajo el gobierno provisional, Concepción Arenal se interesa cada vez más por el craucismo y entabla amistad con sus principales teóricos como Francisco Guiner de los Ríos, Fernando de Castro y Gumercindo de Azcárales. Dirige todo su interés al tema de la educación y cultivación intelectual de la mujer y dicta las conferencias dominicales para la mujer en el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid. Participa también en la creación de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y la Escuela de Institutrices. Además, también fue fundadora del Patronato de los Diez y de la Constructora Benéfica. Todo esto fruto de sus obras caritativas y su activismo social. En 1869 publica La Mujer del Porvenir que es una de sus obras más famosas y más importantes en las que aborda temas revolucionarios como el derecho de la mujer a la educación y se deshace tajantemente de las ideas machistas de la época sobre la inferioridad de la mujer en un mundo de hombres y ensalza la figura femenina como un símbolo de progreso e igualdad. Esta obra es en el sentido moderno de la palabra un libro de corte totalmente feminista y el que marcaría el camino para posteriores obras del mismo estilo no solo de la misma concepción porque este fue el principio de su historial de libros importantes que se consideran feministas sino de un gran número que sigue influenciando incluso hasta nuestro día. En 1870 participa en la fundación del periódico La Voz de la Caridad donde durante 14 años escribiría sobre una gran variedad de temas y publicaría tanto críticas como ensayos artículos editoriales y demás en los que expresaba su sentir sobre el mundo que la rodeaba la injusticia de la obsesidad en que vivía la importancia de la religión no solo en la caridad sino también en la vida política y social en general el camino de la mujer el destino de los presos la burocracia etcétera etcétera Este era como una especie de salvoconducto para ella poder expresar todo lo que estaba viviendo desde el ángulo desde que ella lo veía durante la cortísima monarquía de Amadeo de Saboya entre 1870 y 1873 en España pasó a convertirse en una de las amigas más cercanas e importante colaboradora de la reina María Victoria del Pozzo junto a quien participó prestando ayuda a los desprotegidos pobres y marginados durante muchísimos años aún después de que del Pozzo dejara su cargo real y en la última etapa de su vida se traslada a Guijón y más tarde a Vigo donde aparta de la huida pública y del ajetreo de la ciudad hay que recordar que ella no se sentía del todo cómoda en la ciudad publicaría las últimas obras entre las que destacan La cárcel llamada Modelo y Estudios Penitenciarios ambas de 1877 Ensayo Histórico sobre el Derecho de Gentes de 1869 o La Ilustración del Pueblo de 1878 y La Educación de la Mujer de 1892 Finalmente Concepción Arenal cansada y visiblemente envejecida murió en la ciudad de Vigo acompañada por su hijo mayor su único hijo vivo por cierto y sus nietos donde hasta la fecha se encuentra su tumba en su epitafio puede leerse el lema que la acompañó durante toda su vida a la virtud a una vida a la ciencia Concepción Arenal fue sin duda una mujer pionera en todo el sentido de la palabra desde su infancia y de diversas formas rompiendo siempre con los tradicionalismos y las reglas establecidas en favor de un desarrollo intelectual y la lucha por los desprotegidos y los marginados y no solamente impulsó el que es sin duda alguna el primer movimiento feminista moderno en la historia española sino que dedicó toda su vida a la lucha por la igualdad la justicia la equidad la caridad nunca ni siquiera durante un momento de su vida ni siquiera durante sus momentos de depresión cesó en su lucha por mejorar las condiciones de vida de los presos por lograr la liberación intelectual femenina por garantizar la libertad de culto y de pensamientos entre muchas otras cosas llegó a trabajar para la Cruz Roja escribió cientos de artículos y ensayos para la prensa incluso seguía escribiendo prensa poco antes de fallecer arrojó a la sociedad opresora machista y profundamente conservadora un discurso de progreso y liberación como ninguna mujer lo había hecho antes y sentó las bases de un sinfín de luchas que aún a día de hoy tienen a Concepción Arenal como su estandarte a pesar de lo relativamente oscura que es su vida porque la misma Concepción se esforzó en ocultar todo rastro de su pasado tenemos contamos con un trabajo muy completo que se llama Concepción Arenal la caminante y su sombra que es de Ana Caballemas Forrol de 2015 si no recuerdo mal que es la única biografía de Concepción Arenal que está por así decirlo completa que abarca desde sus primeros años desde su infancia hasta su muerte en la ciudad de Vigo entonces Concepción Arenal no solamente fue una feminista sino que fue una mujer de lucha y de progreso en todo su esplendor en todo el sentido de la palabra y por donde se quiera ver entonces si quieres darte cuenta de esto y explorar más acerca del trabajo que hizo Concepción Arenal porque de veras que no terminas nunca de descubrir todas las cosas que hizo te recomiendo que compres el libro de Ana Caballé que es una referencia histórica para cualquiera que desea estudiar Concepción Arenal entonces por el episodio de hoy eso ha sido todo espero que te haya gustado mucho espero que te haya entretenido y espero que hayas y espero que hayas descubierto nueva información que tal vez no conocías y que es importantísimo para comprender nuestro mundo actual yo soy Alejandro Dudkiewicz esto ha sido Madres de la Historia espero que tengas un excelente día una excelente tarde o una excelente noche recuerda portarte mucho y cuidarte bien nos vemos gracias por escuchar Madres de la Historia con Alejandro Dudkiewicz no olvides escucharnos también en YouTube Spotify y Pocket Cast y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!